En la pausa hablábamos con Teresita acerca de la evolución tecnológica de las redes sociales, cuánto facilita para hacer conocer esto que estamos haciendo nosotros, esta conversación, con la información que eso incluye. Y yo también recordaba en las épocas en que yo hacía exclusivamente radio y algo de diario también, y entrevistábamos habitualmente a Jorge Franco, que fue presidente durante muchos años. Sí, exacto. Y cómo han cambiado las comunicaciones. Estas comunicaciones, ¿cómo influyen en la actividad de los exportadores? Hoy día están más cerca de los mercados debido a las redes sociales y a las formas de comunicación. Recuerdo que hace como 10 años se hablaba de un tema que era la globalización. Todo el mundo hablaba de la globalización y al mismo tiempo se venía desarrollando internet y bueno, cómo esa globalización acercó a la gente. Y me explicaban que era la rapidez con que se difunde, se propaga la información, que en un segundo uno puede ver todo lo que pasa en el mundo y que ahora se ha desarrollado tanto que hasta hay expertos en mandar mensajes falsos y los tweets y generar problemas en donde no hay. Manejar los mercados. Exacto, y manejan. Entonces mandan un precio. Es muy delicado y hay que saber y estar atentos. Pero de cualquier modo las empresas hoy tienen a sus clientes mucho más cerca. Exacto. Seguramente muchos cierres de ventas en el exterior, en el mundo, hoy día se hacen a través de internet. Exactamente. Pero no obstante ello, la presencia es importante a la hora de no hay que dejar de visitar ferias especializadas porque ahí se conocen. Por ejemplo, la cultura oriental exige conocer a la persona y conocer más de la familia, de la persona, antes de hablar de negocios. Por lo tanto, sugerimos a todos los que quieran vender a mercados como Japón, como China, que viajen, agarren la valija y vayan y conozcan a su cliente. Porque más allá de que tenemos el desarrollo tecnológico, hoy la presencia en esas culturas es muy importante. Es una política que están tratando de diseminar dentro del rubro, dentro de la industria. Claro. Es algo que le venimos inculcando a todos los exportadores que empiezan o los que ya están, tienen más experiencia y lo hacen y recorren el mundo igual, más allá de las tecnologías. Después podrán terminar, una vez que son conocidos y le generan confianza, ahí sí después con la tecnología es mucho más fácil. ¿En qué grado están abiertos los industriales uruguayos a generar ese mecanismo de contactos previo a las ventas? Ah, no, están, están. Nosotros, fíjense que la Unión de Exportadores arranca en el año 1967 con mucho curso de capacitación. Antes iban, hacía mucho esfuerzo en salir en misiones comerciales y yo digo que primero tenían, estaban en jardinera, o sea, en aquella época. Después nos atrevimos a salir en misiones permanentes, comerciales, con el gobierno, sin el gobierno, recorriendo el mundo y después generamos los clientes y hoy podemos decir que llegamos a la universidad de la exportación. Y Uruguay, en particular, como país pequeño, tiene una cultura exportadora mucho, mucho más intensa que Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque ellos tienen mercado interno, mucho consumo interno y nosotros nos hemos visto obligados a vender en el exterior. Porque si bien el mercado interno consume, no alcanza para prorratear los costos en el volumen que estamos produciendo. Entonces, salimos a aumentar nuestra capacidad a mucho más consumidores que los 3 millones de habitantes, que no son todos. Y por eso queremos más mercados y para nosotros el cielo es el límite en los mercados. Por eso China nos conoce, porque hemos participado en numerosas ferias. China hoy nos compra calidad de producto, China vende también, y ya lo hemos visto y lo vemos en todas las góndolas de todos los supermercados, sin acuerdo. Entonces uno diría, bueno, y si acordamos y nos sentamos en una mesa a negociar, hicimos esto sí, esto no, y protegemos algunos productos que queremos que crezcan más y ponemos otros a consideración. Por eso estamos buscando también mejorar nuestro acceso a esos mercados a través de acuerdos. Porque ahí sí podemos sentarnos en un paraguas de negociación a decir esto sí, esto no. Mientras tanto, China sigue avanzando. Por suerte tenemos como contraparte que nos compra todos los alimentos, la soja y mucha carne. Eso también fue de los últimos cinco años, también por la participación personal estratégica de empresas, de INAC, de todo un trabajo de los frigoríficos con los productores en esas ferias especializadas en China, donde el consumidor empezó a ver la calidad de nuestra carne. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la actividad industrial se medía por lo humeante que fueran o no sus chimeneas. Eso ha cambiado, en el mundo ha cambiado, y particularmente en Uruguay. Quiero hablar de esa evolución que va teniendo la industria, tras esta pausa de la industria que tiene que ver con la exportación nada más. Ya volvemos. Gracias.